¡Vale! Me sigue Ale. ¡Vale! ¡Vale! Me sigue Ale. ¡Vale! 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 Solo cae a un tío y viene conmigo tío. ¿Qué os parece? Impresiones. ¿Qué os parece? Ha dicho voy con el y me lo como. Será eso. Debe ser eso. Debe ser eso. Vamos a ver qué hace. Hay que rotar para atrás. Debe ser eso. Debe ser eso. Yo. ¡Viva! ¡Cabeza! ¡Venga! Madre mía tío. ¡Anda andara! ¡Anda andara! ¡Anda andara! ¡No! ¡Viva! ¡Bueno. Adiós. En fin. A ver si puedo hacer control. Se que ha hecho, tío. Ok. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ninguna, tío! Madre mia, que asco de control, tío No me sale nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no problem! ¿Puedes venir a Twitch? Si quieres Pobrecito tío, era malísimo que me hubiera matado 20 veces Bueno, a ver, hacerle muy bien el control Podría que sea mejor, pero bueno, tampoco sea tan mal ¡Gracias! ¡Suscríbete! No sé, bledé hay que disparar el primer coche que un expulsado de la partida vaya por dios que extraño el dato truco es de los tatos Julián yo vamos lo hicimos la humildad me dice que ha sido Carranco el que se le ha inventado yo creo que lo hicimos juntos pero no, no, fue Carranco un día vine yo y me dijo y yo míralo y me lo enseñó él ahí me lo enseñó Carranco jugamos juntos pero me lo enseñó Carranco ahí tuvo la idea o no o lo vi yo en un vídeo pero es que lo vi yo en un vídeo tío se lo dice Carranco vale, vale me da igual fue Carranco yo le meto siempre antes muerto que sencillo y la verdad nani 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 nos gusta ya la moda y que nos gusta descubrir solo de Valencia porque ya no juega con Carranco roba porque él está jugando Tarkov pero la semana que viene es muy probable que aparezca por aquí hola ebrio ¿qué tal tío? sorprendentemente sigue siendo la misma partida que cuando te fuiste sorprendentemente que eso ya últimamente es mucho decir ese coche bueno un coche, una piedra creo que lo veo en medio de la carretera esa roca puede ser clave hola que raro una bala una mocha muerto ojalá seas cheto tío ojalá lo seas ojalá sea cheto tío ojalá sea cheto tío y ojalá se Vaya la mocha que me ha dado el compadre, tío Madre mía, tío Bueno, en dos minutos vídeo en YouTube Se habrán suscrito, weiss En YouTube es gratis suscribirse, eh Yo sé que aquí la cosa está muy mala Pero en YouTube es gratis, eh Vamos en campaña, además, ahora mismo Como campaña electoral, pero de YouTube Vamos promocionando un nuevo canal Un nuevo canal Ciego Ciego Nota en este sitio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tienes que ver con cuenta! ¡Esta mucho en la aceroide! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Cómo?! ¡Suscríbete! 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 El del coche, tío, me cacha en la gala, tío. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mata la zona! ¡Mata la zona! ¡Otro pollo! ¡Suscríbete al canal! ¡No sale! ¡Pollete! ¡Juega solo! ¡Las tres fuera! ¡Fuera Oliver! ¡Pollete! ¡Ya está! ¡Era así de fácil! ¡Era así de fácil! ¡Sí, señor! ¡Otro pollo que lo voy a sumar! ¿Y cuántas kilos han sido? ¿10 o 11? ¡11! No voy a sumar la de la que me merezco porque esa última me la merezco? ¡Esa no la voy a sumar!